Regreso siempre al mismo lugar, yo que juré no volver a llorar Por tu traición, quiero, quiero tomar Bendita cerveza, y quiero que seas tú la que borre su ausencia Que si sigo cantando, sea de borrachera, y no por el despecho que me mata y desespera Que si se irritan mis ojos, sea de amanecido, y no de estar llorando Si quiero ir a buscarte, que sirvan otra ronda, y ya no pueda pararme Licor, borra mi memoria, licor, hazme adormecer Licor, yo quiero olvidarme, de que perdí su querer Licor, borra mi memoria, licor, hazme adormecer Licor, yo quiero olvidarme, de que perdí su querer Que mañana al despertarme, tú sigas en mis venas Porque borracho duele menos, el dolor de su ausencia Licor, de madrugada en mi cama, voy a extrañar tu calor, tu pasión Mientras tú sueñas, yo quiero llamarte Aunque me duela y me duela, brindo por ti mi amor Yo sin tu amor y tus besos, te juro que no sé vivir Licor, borra mi memoria, licor, hazme adormecer Licor, yo quiero olvidarme, de que perdí su querer Licor, borra mi memoria, licor, hazme adormecer Licor, yo quiero olvidarme, de que perdí su querer Que mañana al despertarme, tú sigas en mis venas Porque borracho duele menos, el dolor de su ausencia De madrugada en mi cama ¿Qué Kevin, amanecer o qué? Vamos, vamos Vamos papi